La gente que está aquí en unicentro del occidente porque ya tenemos este sonido para todo el mundo Quiero que le regalen una uña para todos los que están escuchando a esta hora La calle, porque acaba de llegar Prince Royce Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Yo me siento súper bien Bueno Prince, bienvenido al programa más urbano, bienvenido a la calle Estamos aquí originando un asiento, vamos a acomodarnos por acá Los muchachos de diferentes lugares se han venido a acompañarnos aquí en el centro comercial del occidente Se acomodan, vamos a irle contando a nuestros amigos, a la gente que está hoy conectada con nosotros A los que han venido con el cuaderno del canal 13 Porque aquí también estamos transmitiendo algo de las imágenes que se están viviendo Bienvenido Prince Royce, ya nos lo habíamos hablado esta mañana Gracias Y ahora llegó el momento de que saludemos al público que está aquí en unicentro del occidente Bueno vamos a darle la bienvenida al señor Prince Royce Y ahora si para el público... No, por acá no los puedes escuchar aquí normalito No, no escuchas, no escuchas, no escuchas Y por acá si no escuchas, si no escuchas ¿Qué más viejo Prince? ¡No te escucho! ¿En serio? ¿Cómo así que no nos escucha? Ahora sí, dale, ahora sí ¿Qué más viejo no? Ahora sí Bueno, Prince Royce, ¿quién es Prince Royce? Para el público que... ¿Quién es Prince Royce? Prince Royce es un chico loco desde Nueva York No, mentira No, vengo desde Nueva York, canto bachata, género bachata, tropical Nací en mi Nueva York, mis padres son dominicanos Cada verano viajé a la República Dominicana Entonces, estaba escuchando a Juan Luis Guerra, Aventura Entonces empecé a cantar bachata, ¿no? A los 15 años empecé a grabar música Empecé a escribir poesía Empecé a grabar canciones A los 18 fue cuando firmé con mi disquera Top Sound Music Ahí fue cuando lanzé el cover Stand By Me Empezamos a trabajar en los Estados Unidos El tema fue el número uno Después de ahí Empecé poquito a poquito sacando canciones Corazón sin Carrió número uno Luego colabore con Darien, quien ven conmigo Ajá Empecé a grabar Luego, poquito a poquito El disco llegó a triple platino Ahora estoy aquí, a Colombia Para presentarles mi nuevo material, Phase 2 Espero que les guste Estoy aquí para regalar abrazos y besos A todas las chicas que hay que serán desesperados Y además para firmar muchos autógrafos Y tomarse muchas fotografías O si quieran Bueno, yo no creo que la gente aquí Se niegue a escuchar a Prince Royce en vivo Con un pedazo de su canción Más exitosa en estos momentos Que se llama Las Cosas Pequeñas, ¿no? ¿Cómo diría un pedazo de Las Cosas Pequeñas? Un pedacito Dice Haga pedo, ¿no? Dice Pero no chicas, subir una chica aquí arriba, ¿no? ¿Mejor? Ay, ya suba, ya suba, ya suba, ya suba, ya suba Vamos a ver Una de nuestras oyentes Se ve por acá ¿Cómo estás, bros? Yo también te quiero ¿De qué no me son mucho? Ok, listo Dice Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y el sabor Yo lo sé Nada vale más que un beso fiel ¡Eso! Y como dice Y son Las Cosas Pequeñas Muy bien Estamos con Prince Royce Farina Y MC Capo también Le presento a una de las artistas urbanas Compañera de la calle Farina La Neda Pina Y el señor MC Capo Un placer, gigante Bienvenido Bienvenido Gracias De todo corazón Te admiro muchísimo Yo también hago música Hago género urbano Y me gustaría hacerle un par de preguntas Obviamente como artista Me gustaría saber ¿Cuáles son tus raíces musicales? ¿A quién has escuchado para que Para que la gente Conozca a este personaje A Prince Royce Bueno, a nivel de artista Mis favoritos artistas son Enrique Iglesias Juanes Luis Miguel Marc Anthony Shakira Usher Michael Jackson Un poquito de todo Un poquito de todo Nueva York es un melting pot Como le decimos allá Entonces soy un fanático De todo tipo de música ¿Y del Hip Hop? Hip Hop Fifty Cent Drink Little Wing Todo, todo Bueno, también También le vamos a dar la bienvenida Y vamos a presentarle a otro De nuestros compañeros de la calle El señor MC Capo MC Capo también Que lo quiere saludar Hey Prince Bienvenido a Colombia ¿Cómo te sientes? Mujeres Lo tiene la gente Yrrr ¡Mujeres! ¡Mijeres! Navidad X ¡Gracias!